¡Suscríbete al canal! Y ven que suena mucho más fuerte También tienen que hacer más fuerza Para que haga ruido la lengua Entonces, también otra cosa que pueden hacer es Mover los labios como si fuesen las vocales Para que suene o más agudo o más grave Y lo podés usar para rengos como este Bueno, que la pasen bien ¡Chao! ¡Hasta la próxima!